Mi intención de borrachar y caminar hacia alto y externo De tus penas correderos, de tus palabras son de purero Y que propongan el cielo que dice hacia tu cuerpo Quiero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin premio Y que el dolor es que solo tío por lo largo del tiempo Eres tu cariño y real Tú eres siempre íntimo